de que dichos actos legislativos del Congreso de la Unión atentan contra el federalismo recogiendo en los artículos 40, 41, párrafo primero, 43, 44, 73, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Acción Nacional tenemos claro que se debe cuidar el auténtico federalismo. Este debe tener a la unidad, la unidad de lo múltiple en el respeto a la pluralidad, en la negación del absolutismo manifiesto en la reforma y en evidenciar cualquier intento por trastocarlo. El federalismo es enemigo del centralismo, pero al mismo tiempo es un defensor de la unidad de la diversidad. Por lo anterior, pieza clave de todo Estado federal debe ser la defensa de la supremacía constitucional y el respeto de las competencias. Competencia del Congreso del Estado. Corresponde al Pleno del Congreso ejercer la acción de controversia constitucional. La fracción vigésimo sexta del artículo 63 de la Constitución local establece expresamente para el Pleno del Congreso del Estado la competencia para acceder al medio de control constitucional. Artículo 63. Son facultades del Congreso del Estado, 1ª a la 25ª, reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando alguna reforma o adición a la Constitución General de la República, el dictado de una ley o cualquier acto del gobierno federal constituyan invasión a la soberanía del Estado. El vigésimo séptima a la trigésimo cuarta. La urgencia por los términos. En los términos de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como término para interponer una controversia constitucional, 30 días hábiles a partir de la entrega en vigor de la disposición impugnada. Aún se está en tiempo de accionar el mecanismo de protección constitucional. La ley entró en vigor el 28 de diciembre del año 2022, por lo que es necesario que se habilite por el Pleno a la Presidencia del Congreso para que pueda presentar la controversia constitucional, ya que es obvio que esperar al siguiente periodo ordinario implicaría que se nos feneciera el término para su presentación. Por las consideraciones antes referidas y en virtud del plazo conferido en la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que a la presente propuesta de punto de acuerdo se le otorga el trámite de obvia resolución referida en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato en los términos siguientes. Acuerdo único. La 65ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Sobrerano de Guanajuato, en términos de los artículos 105, fracción primera, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos primero y décimo de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda de los artículos 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción vigésimo sexta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, determina la interposición por conducto de la Presidencia de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al existir violación a los principios constitucionales de articulación de los órdenes de gobierno en el sistema federalista, de forma de gobierno y de supremacía constitucional, por la invasión de la facultad constitucional del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de legislar en todos los ramos del régimen interior del Estado de Guanajuato, expedir leyes y ejecutar todos los actos que la Constitución General de la República no reserva de manera especial para el Congreso de la Unión, con la aprobación, expedición y publicación del decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2022. Guanajuato, Guanajuato, a 27 de enero del 2023, firma diputado Luis Ernesto Ayala Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.